¿Cuál fue la carrera de finanzas y contabilidad en la Carlos III? Una de las principales ventajas de estudiar finanzas y contabilidad en la Carlos III es que fue la primera universidad en implantar el Plan Bologna en esta titulación. Esto es muy bueno porque tenemos unas clases bastante reducidas, somos unos 15 o 20 en clase y además tenemos muchísima carga práctica y es que yo creo que es muy importante de cara al mundo laboral. ¿Cuál fue la carrera de finanzas y contabilidad en la Carlos III? Merece la pena estudiar finanzas y contabilidad en la Universidad Carlos III porque conseguirás ser uno de los primeros graduados en España en esta nueva titulación que te preparará para trabajar en los complejos mercados financieros de divisas, de acciones, de derivados y en los numerosos departamentos financieros y contables de las empresas. En definitiva porque obtendrás una rigurosa formación con un marcado carácter profesional. Gracias. 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 Gracias.